L'ingeniosité Ingenio Ingenio L'ingeniosité invente El ingenio inventa El ingenio inventa L'integrité Integridad Integridad L'intégrité au nord Honores de integridad Honores de integridad L'intransigeance Intransigencia Intransigencia L'intransigeance refuse La intransigencia se niega La intransigencia se... L'irassibilité Irassibilidad Irassibilidad L'irassibilité dérange La irassibilidad es inquietante La irassibil... L'irritabilité Irritabilidad Irritabilidad L'irritabilité a gas La irritabilidad molesta La irritabilidad molesta La jubilación El júbilo El júbilo La jubilación exulta El júbilo exulta El júbilo exulta La magnanimité Magnanimidad 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 La magnanimité grandit La magnanimidad crece La magnanimidad crece La melancolie La melancolía La melancolía La melancolía triste La melancolía en tristece La melancolía en tristece La moderación 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 La moderación La moderación Equilibre Saldos de moderación Saldos de moderación La negligence Descuido Descuido La negligence omit La negligencia omite La negligencia omite La negligencia omite L'obstinación Obstinación Obstinación L'obstinación persevere La terquedad persevera La terquedad persevera L'opiniatreté Testarudez Testarudez La terquedad se mantiene La terquedad se mantiene La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión emporte La pasión gana. La pasión gana. La pasión. La paciencia. La paciencia. La pasión s'endure. La paciencia perdura. La paciencia perdura. La perspicacité. Conocimiento. Conocimiento. La perspicacité comprende. Insight entiende. Insight entiende. La prosperité. La prosperidad. La prosperidad. La prosperidad sonríe. La prosperidad sonríe. La réconfort. El confort. El confort. La réconfort apaise. El confort calma. El confort calma. La rédemption. Redemption. Redemption. La rédemption libera. La redención libera. La redención libera. La rigueur. El rigor. El rigor. La rigueur control. Control. Controles de rigor. Controles de rigor. La serenité. La serenidad. La serenidad. La serenité apese. La serenidad calma. La serenidad calma. La solanité. La solanidad. La solanidad. La solanidad. La solanidad impressiona. La solanidad impresiona. La solanidad impresiona. La solanidad impresiona. La solanidad impresiona. La solanidad. El estupor se congela. La simpatía. La simpatía. La simpatía. Toques de simpatía. La tenacidad. Tenacidad. La tenacidad persiste. La tranquilidad. La tranquilidad. La tranquilidad apese. La tranquilidad es calmante. La tranquilidad es calmante.